No solo la sequía o el exceso de lluvias ponen en riesgo la producción agrícola de Jalisco, pues ahora las autoridades fitosanitarias trabajan para evitar que la mosca del Mediterráneo ingrese a territorio jalisciense, pues de llegar esta plaga se pondría en riesgo a cientos de especies de cultivos tales como mango, plátano, papaya, piña, entre otros, mismos que se producen en la región y representan la principal actividad económica y el sustento de miles de familias. Juan Flores Coronado, presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal, explica que ante la presencia de la mosca en el estado de Colima, las autoridades jaliscienses trabajan ya de manera coordinada para evitar su ingreso. Esta plaga se encuentra en el estado vecino de Colima, pero bueno, es muy importante que se contenga y que no se tenga la presencia en Jalisco, ya que es una plaga cuarentenaria, así le llaman, por el grado de peligrosidad que tiene para difundirse, vaya para reproducirse y además de que puede hospedarse más de 250 cultivos y esto lo que afecta es que detiene la movilización de frutos y comercialización de los mismos en la región donde se encuentre. Entonces, dado que Jalisco es de los primeros productores a nivel nacional, si no es el primer productor de alimentos en el país, pues aquí obviamente sería un gran impacto económico que se tenga, ¿no? De tal manera que desde abril pasado fue detectada esta mosca en el puerto de Manzanillo y aunque solo ha afectado al almendro tropical en el vecino estado, se busca evitar su ingreso a Jalisco, pues de llegar la economía de este sector en la entidad se vería seriamente comprometida. Mira, nosotros lo que estamos realizando en Jalisco es una red de trampeo, el cual se monitorea con todo el límite que ocurre con Colima, son trampas con atrayentes tanto para machos y para hembras, en el cual lo que se quiere es controlar la parte de la entrada de más de algunas trampas matadoras que entra la mosca y pues ahí se queda, ¿no? Entonces nosotros tenemos esa red de vigilancia, pero además el día 13 de agosto del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación un documento que se llama Dispositivo Nacional de Emergencia Efitosanitaria y este documento lo que se trata es ya de hacer acciones más contundentes para su erradicación. Por su cercanía con Colima, los municipios que se veían afectados de manera inicial serían los del sur y costa sur de Jalisco, donde se produce gran cantidad de frutas, verduras y hortalizas, mismas que ya se han visto afectadas por las intensas lluvias registradas en los últimos días, de ahí la urgencia y necesidad de contener el ingreso de esta plaga. Señal informativa, Javier Frías.